buenos días será buena tarde mi hijita porque a la hora que tú te levantas ella va ese café ese café es para mis amigos déjenmelo ahí por favor bueno está bien no 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 mire no tengo casi agua y esa agua es para mí eso la compramos nosotros quiénes son nosotros mi esposo y yo cuál esposo ramón y ustedes se han casado pero es mi marido será tu rejunte no esa agua es mía será tu rejunte porque mi osito no se ha casado con nadie pero esa agua la compramos nosotros será mi oso bueno y la plata de mi oso es mi plata no es tu plata no 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 ese plato es solamente para los invitados y aquí que yo sepa no hay ningún invitado esta gaveta solamente cuando tenga invitados ay por favor ese huevito de mi gallinita chica me voy a freír un huevo para desayunar tú compraste huevo mi esposo mi marido compró huevo no 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 mi rejunte porque tú no estás casada mientras no estás casada son rejunte estas son de mi gallinita mi gallinita criolla aquí nadie toca estos huevos no se hable más ah pues no 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 estas son las galletas de mi oso bueno yo se la guardo yo se la voy a guardar igualada yo necesito comer ay que pan ay tú si eres pasada te vas a comer el pan mío tú no es que yo estoy a dieta este es pan integral eso lo compró Ramón para su mamá para su gallina para todo para los tres mi oso me dijo mamá le voy a comprar el pancito para usted que es mi gallinita yo soy la gallinita ya yo me hago unas cotufas y ya no 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 estas son este es el maíz de mi amigo Omar solamente para él a ver Ramón compra comida para sus amigos y no para mí para mí no o sea yo no puedo agarrar comida de la que está ahí si tú compras que estás buscando tú ahí porque quiero desayunar será que puedo ah voy a desayunar azúcar voy a endulzar el café que voy a hacer cuál café pero tú compras este café mi esposo compró café cuál esposo mi esposo será tu rejunte bueno lo que sea además azúcar es para hacer un dulce ese es para un dulce para mi café para un dulce tú no tomas café pero voy a tomar café tú no se abre carajo yo me voy a mudar con su oso para otro lado bien lejos veremos si mi osito se quiere ir con una gallina piroca este es miau mío te diré si quiere tomeselo yo guardo mi miau ahí y bien amarillito que es el miau tomelo cómese miau queso por fin queso con pan no están los panes tú si eres pasada no no todos los panes para mi oso y el quesito también que se lo va a preparar él ay no 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 mi osito tengo que atenderlo muy bien cuando lo escondo permiso no quiero que te come esos panes son de mi oso ya prepárate algo ahí y ahora tú que vas a hacer con esa leche eso es asunto suyo lo que yo voy a hacer claro claro que es asunto suyo eso es mi problema porque aquí vivimos los tres vieja chancluda tu madre la tuya que te parió la tuya chancluda amargada falta de marido ay como que falta de marido ay vamos no vamos 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 ¡HOLTA!